los promocionales y concursos de esta hora están autorizados por el permiso CGOB DGRTC cero tres doce dos mil veintiuno. Los promocionales y concursos de esta hora están autorizados por el permiso CGOB DGRTC diez setenta y tres veinte veinte. Los promocionales y concursos de esta hora están autorizados por el permiso CGOB DGRTC diagonal diez setenta y tres diagonal veinte veinte. Los promocionales y concursos de esta hora están autorizados por el permiso de GOV. DGRTC cero tres trece dos mil veintiuno. Los promocionales y concursos de esta hora están autorizados por el permiso de GOV. DGRTC cero tres once dos mil veintiuno.